Por lo menos ocho animales, entre ellos pavos, gallinas y perros, murieron en medio de un ataque de abejas registrado en el municipio de Astrea, Cesar. Momentos de angustia antes de morir padecieron los animales que fueron atacados por unas abejas en el municipio de Astrea. Se conoció que en el lugar se encontraba un grupo de jóvenes bajando mangos de un frondoso arbusto, pero en medio de la acción impactaron con el enjambre de abejas, quienes enfurecidas decidieron atacar a los seres vivos más cercanos que allí estaban. Un perro, pavos y gallinas agonizaron varios segundos. El perro aullaba de dolor mientras las aves, en su silencio, dieron sus últimos suspiros.